Continuar con más temas, Lorena Peña y su hija deben regresar 150 mil dólares luego del fallo de la Cámara de los Civiles de San Salvador. Ambas fueron condenadas por enriquecimiento ilícito. Veamos. La exdiputada y presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, fue condenada por enriquecimiento ilícito por el Juzgado I de los Civiles de San Salvador y deberá pagar al Estado 133 mil 746 dólares con 60 centavos. De igual forma fue condenada su hija, Ana Virginia Peña, con 17 mil 6 dólares con 20 centavos, tras comprobar algunas de las irregularidades en sus patrimonios. El tribunal declaró al lugar de la existencia de enriquecimiento ilícito tanto de la exdiputada como de su hija y en consecuencia se ha condenado a la restitución de ciertas cantidades de dinero a estas personas en función de la, tanto de la prueba que aportó la representación fiscal como de la prueba que lograron aportar estas personas y la Cámara ha llegado ya a determinar cuáles son las cantidades que se van a restituir. El total a pagar es de 150 mil 762 dólares por ocho irregularidades en conjunto, una cifra casi un 50% menor a la señalada inicialmente, ya que la Fiscalía solicitaba 277 mil 482 dólares por 15 irregularidades. Ha sido un fallo bastante favorable, se logró reducir en gran manera las irregularidades atribuidas a mis representadas, sin embargo aún hay un monto que consideró la sala que no se había podido desvanecer, a pesar de contar con los elementos probatorios tanto documentales como periciales al respecto, por lo tanto se procederá conforme derecho a un eventual apelación. La Cámara también determinó que Lorena Peña no podrá fungir ningún cargo público en los próximos 10 años, con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Néstor Hernández.